Hola, Morgy 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 Morgy, lo que pasa es que esta es Roommate Morgy, pero tu sabes que Roommate sacó segunda temporada que es Soulmate, pero ya lo encuentran Roommate en Youtube como antes porque se le hackearon el canal Morgy lo perdieron y ahora sacaron un nuevo canal que se lo dejaré en la descripción y este que es el capítulo que esta en Line TV para que se lo vayan a ver Morgy ZO Morgy ZO Morgy Yo voy a ver si eso esta grabado Morgy 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 Bueno ya Morgy Es que yo estoy confundido con esta vaina Morgy Line TV Morgy porque Morgy, o injustamente me pregunté porque yo decía tanto Morgy 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 no tiene la caja Morgy, estoy como desestratado Morgy porque ellos supuestamente no estaban en la universidad O Morgy O Morgy Ellos estaban estudiando en la universidad Aunque no entiendo Supuestamente estaban estudiando en la universidad Y ahora salió una vaina que estaban en una escuela Entonces yo no entiendo si es que estaban en una escuela extranjera Porque no recuerdo muy bien Pero yo les vi como que un anosidres de una escuela Porque el uniforme que tenían no era de universidad Es de escuela Sí, sí Morgy estaba hasta buena marica Porque estaba en... Bueno que el primer capítulo dura 16 minutos Morgy pero del resto Morgy va hasta buena porque yo me vi ese trailer hijo de puta Yo sé que van a sufrir ahí va Y fue puta mi chipeo Mas Morgy van a sufrir, van a llorar Lágrimas de esa Morgy me gusta ese De la camiseta roja del universal Me gusta, me encanta O sea, I like that I like that Morgy se ve bien en pantalla Bueno ya Morgy ya, o sea, yo no puedo ver otra cosa que no sea Morgy Morgy Ellos quedan enfocados Morchese calor Morchese calor Morchese Morchese pero me da cosita barra Porque le sacaron el canal Aunque esos mínimos Estos son aquellos que le mandan un link Y ellos sin querer los abren Y... Se les va toda la información ahí Por eso yo no abro link A Morchese Ah, por ahí se rumoreaba Morchese Que yo le quejé Y yo, ah carajo Bueno, yo porque me siento... Morchese porque yo no tengo vida social Y yo paso metido en esta mañana A Morchese están recordando O están yendo Morchese se ve tan raro con esos uniformes Estoy como que están acostumbrada a verlos con Morchese se ve raro No sé Yo lo acostumbré a ver con el uniforme de roommate Morchese o sea que yo siempre Morchese destino el hilo rojo Morchese Yo desde que me fui Yo creo que para todos los chimpeos Están unidos por el hilo rojo Morchese un hilo rojo Eso trauma a la gente O sea, tú te lo miras y ya tú comienzas Es que esto es este Morchese yo termine de verme Yo termine como experto En forense En forense Y experto en vidas pasadas O sea, yo chamán O sea, yo Morchese me encanta Aunque el segundo capítulo sube a 46 minutos Pero eso lo veremos esta semana No sé si quieren que le siga atrayendo Reacción a Soulmates Morchese Es que está muy buena O sea, donde está teniendo Casi 100 mil vistas en la MTV Una serie que Que bueno, paso por todo esto Y que no es tan Así famosa como allá Está viendo buenas reproducciones Porque recuerden que la MTV Es como que solamente Tailandia Y lo que no hace Morchese se iban a conocer ahí Pero no se conocieron Morchese Pero después sí se conocieron por el hilo rojo El destino Viste, destino, destino Destino Morchese está hablando de destino Morchese Aunque bueno Entonces fueron recuerdos Entonces se están en la universidad Morchese que embolades Morchese pero yo me Yo los desembolades Los desembolados A mi ya nada me perturba Porque yo si supe averiguar Cómo era la familia De un tribu y mi de alguien Yo supe cómo Yo sé cómo armar las demás Ay Morchese no sé Morchese es que De la serie 2020 Al inicio del año rumit Ajá pero por qué se traba Es que no aguanta la suculencia O que Yo pensé que ya este computador Aguantaba la suculencia Morchese se fueron a bañar Morchese Morchese viene bien Morchese yo estoy loco Morchese estoy crazy Morchese me bajó la calidad No espérate Cómo se me va a bajar la calidad Así tan horrible Morchese No Tú me pones en 3D Para cuando lo estén haciendo lloverle Hasta lo profundo O sea la mamá fue de zapa O sea él dijo Yo me voy aquí meter con este Pero la mamá fue de zapa Zapa Salta Morchese ayer La diva Zapa 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 en una P, como cuando el copyright no te cojones. Tipco. I like that, Mortis, I like that. Mortis, así que mamá en arroz, por eso es que para nosotros están tan blancos. Bueno, por eso es que yo estoy blanco, Mortis, por el arroz. Arroz. Mortis, mi papá está gritando, Mortis, ya eso pasó de aquí. Familia colombiana, Mortis, que se pueda dar el ser. Mortis, mi papá se está tirando y me está mostrando el culo. Yo no lo quiero, yo no quiero ver tu trasero. Mortis, tú siempre tenías feo. Oh, mamá, oh, tú. ¿Tienes que estar bien? ¿Eres o qué? Mortis, se están gritando feo, mira. No, marica, horrible. Horrible. Y mi tío, mi tío, fiel seguidor, porque se sabe hasta los gritos que forman mis padres aquí. Bueno, Mortis, aguacate, gritos, helado. Potasio, o sea, ¿qué puedo hacer Mortis? No puedo hacer más nada. Mortis, es la realidad, es la realidad. Mortis. Mortis, ellos en la mitad ponen como la proteína que se van a comer y comen un pedacito de pollo y se lo ponen en el plato y comen bastante arroz, Mortis. Todo lo que están... Mortis, mi perro me está jalando los vagóníferos. Espérame. Mucho, ¿qué barro? Porque está hablando de que de novia y el otro, pero mamá, yo no tengo cuca, yo tengo el pene. Yo tengo la cuca invertida. Uy, qué calocha, Mortis. Ellos, ¿verdad que tienen...? Ay, Mortis, pero si tienen la misma manilla, la mamá no es pendeja. La mamá dice, disculpa, no me la vas a hacer, yo quiero el nieta, no jodas. La mamá sabe, marica, la mamá sabe. Bueno, pues, puta, un trago, mi hermana, porque ese nieto va a llegar, pero adoptivo, no de sangre, no jodas. Mortis, está la cerveza que yo compré, se dio en el bar, es cerveza tailandesa, Mortis. Y entonces mi papá sigue gritando, y yo no sé si Jenny también, y entonces se puso triste, y la mamá se puso seria, y él está como que, marica, yo qué hago aquí. Y bueno, quien quiere, juguito de mora. Mortis, Mortis, qué creepy, una vez, dice, cada... Oh, my God. Ahora le va a decir, ay, marica, usted lo hizo, el viejo, me encanta. Mortis, mi papá está hablando que la canta. Bueno, Mortis, mi familia, el video de viaje a ustedes, conociendo los chimis internos de mi familia. Bueno, ¿qué puedo decir, Mortis, qué puedo decir? Mortis, mira, sigue gritando. No, gracias, Mortis. Mortis, mi papá grita horrible. Yo quiero días de tranquilidad. Gracias. De alto que no hable. O sea, yo siento que yo soy... Mortis, no sé si ustedes se sientan así como yo. Yo siento que yo soy como que el X de mi familia, porque yo soy tan igual, tan diferente a ellos. Yo no grito, bueno, yo grito cuando estoy viendo bien, pero en general yo soy como que más educadito, más serio, más en mis cosas. Mis cosas, yo son como... Yo me siento diferente. No sé si sea el único que se sienta. Ay, amor. Ah, o sea, la mamá de nosotros sí entiende que el otro es marica, pero la mamá de este entiende que el otro es marica. Pero bueno, Mortis. Mortis, la vida, ven. Marica, se están aprendiendo todo el horario de mi familia de viaje. Están diciendo que a las 5 esto, que a las 5 lo entro, que la otra vino, que el otro no vino. Bueno, ¿qué se puede hacer? Están diciendo marica. Marica, yo no soporto más. Yo estoy con el computador y se lo zampo en la cabeza. Marica, qué horrible. Y luego no hay que... Mortis, yo creo que no sé si es la familia equivocada. Mi familia es como tailandesa por allá. O sea, yo soy familia tailandesa porque yo a pesar de que no ellos los conocieran, yo tenía gustos y bailas de tailandes. Yo creo que yo... Como que mi ADN se... Se pasó a otra familia estilo Yuntil. Y mira aquí. Ay, Mortis, pero yo sigo siendo divino. Ya no puedo más. Ya, ya caí. Mortis, ya caí. Lo siento. Ya caí. Ya se me pasó la rabia. Cuando el... Ay, Mortis. Ay, Mortis. ¿Sabes que yo me vio en la serie y yo me pregunto? ¿Será que yo sí soy para esas relaciones así o será que yo soy también diferente para... Mortis, no sé, porque el mundo está lleno de sorpresas y el día está lleno de sorpresas. Bueno, y con COVID, pues las sorpresas siguen viniendo. Pero, Mortis, yo me pongo a pensar a veces. Yo sí llegaré algún día a esa vaina porque, no sé, yo me vio y es como que no me vio en eso todavía. Hello. Hello. Muchísimo. Potasio. Pot-a-s-e-o. La mamá está pila. La mamá dice, este man me va a hacer una mierda rara. Yo voy a investigar. Y este no está dudando. Está durando la misma habitación. Aunque yo se le da para que yo se... La mamá está escuchando. ¡Uy, hijo de puta, me encanta! Aunque, ¿sabes qué? Allá, que tú no salgas gay es como que una decepción. Y yo, ¿por qué decepción? ¿Saben lo chévere que es? Morchis, pero esa mamá es chismosa. Bueno, a mí no me gusta la gente chismosa. Uy, tal vez. Morchis se va a quedar chismoseando. Morchis, Morchis, qué, 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 qué. No, espía. ¡Lah! Ay, mamá, acéptalo. ¿Ya? Ya, acéptalo. A tu hijo le gusta la lechita, pero de otro chico. No la lechit. Morchis, Morchis, no me puedo concentrar con esas voces del fondo. Yo estoy que mato a alguien. Bueno, Morchis, pero esta canalla supuestamente hace la que va a Morchis porque tú no le vamos a hacer seis minutos, Morchis. Morchis, te lo sabio. Mira, mira tú esas grites O sea, mira tú eso O sea, no, no Por favor, alguien Un alienígena que me esté escuchando Regálame un control para hacerle muta a las personas Porque me fastidia la bulla O sea, sea que esté grabando Sea que no esté grabando Tú haces ruido y yo O sea, yo soy feliz viviendo como en esos edificios grandes Que tienen como 80 pisos Yo, bueno, que yo vivo arriba en los 80 Que lo único que se escucha es ser las aves volando Es que me gustan ellos Porque es una relación tan realista Entonces, tío, no se enfocaron tanto en las preferencias físicas Me gusta, me gusta, me gusta I like that, amor 80, yo estoy embobado con los músculos, marica No, pendejo, pendejo, pendejo Es que yo hace días, morchis Es una locura, morchis Mi tío me pregunto ¿Por qué les digo tanto, morchis? Y yo, pues, de cariño, morchis Morchis es amor Pero yo digo, morchis Porque eso fue algo en conjunto con mis morchis Ya No te puedo decirme nada Pero yo pensé que aquí la mamá iba a entrar Y así Pero no O creo que sí Morchis Morchis Mantén la mamá lo presiento Adelante de la mamá ¡Ve, James! ¿Qué haces? ¡Ah! Así son las típicas Morchis Sopo que nos cierran la puerta Como que la prendieron de la... ¡Ah! No, pero esas mamá así son dramáticas Solamente estamos jugando Aquí en Colombia la gente no piensa nada Porque dicen Bueno, estamos jugando para allá Si morchis Que la gente es muy... Bueno Bueno, mamá Lo sospechaba Y así pasó Bueno Bueno ¿Qué se puede hacer? Thank you, next Que viva la diversidad Porque ¿Qué se puede hacer? Y bueno, amor Que se hacieron también reacciones Solmente serious Allá abajito les dejaré los links oficiales Para que vayan Les den apoyo en su canal de YouTube Y les den apoyo también en Line TV Entonces, si yo tengo Coméntame qué te parece a ti Yo... Yo dije que, marita Lo único que me dolió Es porque se rompió el vasito de leche Y yo tengo hambre Nos vemos, amor Te voy con el gorro Porque, amor Se me pone encima Bye, amor Morty Morty